¡El bibi, el bibi! ¡Vamos a jugar béisbol! ¡Sí, el bibi! ¡Vamos a jugar béisbol! ¿Por qué no ven que no puedo ir a jugar béisbol? Pues es que estoy bien emocionada porque yo conseguí mi cómic de Barack Obama ¡Miren, miren, miren! ¡Qué padre, ¿verdad? ¡Ay, el bibi, tú eres la única que compras un cómic de Barack Obama! ¿Verdad que sí, mi bol? ¡Uy, uy, uy! ¡Señor presidente Barack Obama para ti, pa' mí, eh! ¡Señor presidente! ¡Ay, mami! ¡Ay, ay! ¿Por qué la gente está loca, hombre? ¡No la entiendo! ¡No! ¡Ay, como mi Barack Obama tú! ¡Qué hombre! Oye, Loki, comiste habas con arroz, ¿verdad? ¡Ay, me dejaste toda la esencia! ¡Ay! ¿Sabes cuál cómic, Yubi? ¿Cuál? ¡Ay, el de Felipe Calderón! ¿Y por qué el de Felipe Calderón? ¡Ay, porque es algo similar! ¡Similar! 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 ¡Ay, bueno, les encargo mi cómic porque voy al baño! ¡Similar! ¡Similar! ¡Si, voy al baño, eh! ¡Si, nosotros te lo cuidamos, sí! ¡Oigan! ¡Que huevo huevo! ¿Qué? ¡Que cosa, que... Mejor vamos a esconder al cómic en bici! ¿Para qué? ¡Ay, pues para que juegue con nosotras al béisbol! ¡Sí! ¡Vamos a esconderlo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Oye, Loki, oye, Loki, ¿dónde está mi cómic? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Mi cómic? Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé Ay, Loki, ¿dónde está mi cómic? El señor presidente Baracubaba, a ver, ¿lo tienes escondido? No, yo no sé Loki Yo no sé, yo no sé Loki, ¿dónde está? Mi cómic, Loki Ay, pues, ¿no sabes qué, Loki? Le voy a ir a preguntar a Bani, capaz ella lo tiene, ¿verdad? Amén, 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 adiós, adiós Oye, zorro, ¿no has visto mi cómic? No, no lo he visto Oye, Bani No, yo tampoco No, no, no Ay, ¿a ti para qué te pregunto si yo sé que no lo tienes? Vamos a ver, vamos a ver cómo hace Corajes Y Lole hicimos que juega con nosotros béisbol, ¿sí? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Oigan, muñequita Bani Dime, mala Corra, mi cómic No, no, ¿qué sabes qué estás? Ay, quiero mi cómic Quiero mi cómic Quiero mi cómic Mi cómic Oh, qué chiflada No, 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 caprichosa Porque es similar, similar, similar ¿Por qué la gente está loca, hombre? No la entiendo, entiende que no es campana Creo que cometimos un error al esconderle su come Zorra, zorra, pero si quieren yo les puedo hacer una magia Para parecer al presidente No, 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 así déjalo, así déjalo Oh, pensándolo bien A ver, échale, maga, échale Es momento de brillar, maga Ah, bueno, ahí va, ahí va A la una, a las dos, a las tres Eh, ¿qué es esto? No, no, que ibas a aparecer al presidente Ah, es que apareció el presidente de la juventud No, veis, otra, ya Ay, maga, maga, nunca vas a brillar Y menos con ese traje negro No, mejor vamos a darle su come a Envibi, ¿sí? ¿Sí? Vaya que sí, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Ay, envibi! ¡Vale! ¡Sabe, Marí de tanto revoltijo! Sí, ya, Envibi, ya Ya te vamos a regresar tu come Es que te lo escondimos porque queríamos que jugaras con nosotros al béisbol Ay, con que ustedes lo tenían escondido Miren, 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 miren Porque si se meten con el presidente Barack Obama Se meten con toda la nación y conmigo Ay, no Pues ¿saben qué? Ahora les voy a dar su superhacido por meterse con el presidente Barack Obama Ahora les voy a dar su superhacido Ay, no Ay, déjame por acá No Es Ártica Artiquita para ustedes Siempre, articota ¿Por qué? Pues mírale la panzota Les doy 10 segundos para que corran Si no, los voy a congelar Y esto es para que aprendan que con el presidente Barack Obama no se meten A la próxima vez los voy a dejar congelados todo el día ¿Oíste lo que oyeron? Sí, todo el tiempo Todo el día Todo, 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 todo el día